Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prenda Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos? Que el tiempo es oro El mañana no importa Hacelo y lo que adoro Son tu boca y tus besos No es que trae la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Y que te den por ahí Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Por una guitarra Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Por besar tus labios Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré En el peço Si me vuelves loco Si me vuelves loco resurrection 扇 Los órganos sér Actos Co incorporar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón No, no, no vayas presumiendo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo Que me va de tu amor Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que viviré Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar que no te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? 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 Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me lo espero Pero me enamoró Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoró Si la luna sería tu premio Yo juraría Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto Escuchas el llanto En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentre su momento Oh no Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me lo espero Me enamoró Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me lo espero Me enamoró Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoró Me enamoró En el dolor que va subiendo Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Todo lo estoy pidiendo Todo lo estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay Ando locu y desesperado En búsquete tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento No sé vivir sin ti Yo no te quiero No sé vivir sin ti Yo no te quiero No sé vivir sin ti Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Oh no Oh no Oh no Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe Lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Y yo sin ti Para la pena luchar Por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historias Saga White Black Y te olvido perdón Enrique Iglesias Enrique Iglesias De la zona Desame Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Yo soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con las mías Ya no puedo más 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 Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Es que se me va el dolor Es que se me va el dolor Bailar contigo 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 I look at you and it feels like paradise You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized I need your love, I need you closer Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop Rock that body cover, don't stop fighting Bailando, bailando, bailando Yo voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego potente, me está enloqueciendo, me va saturando Girl, I like the way you move, show me what you do You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose I can't wait no more, I can't wait no more She a call on for me, I bet it, call you no, say me no, bet it She a tell her no, bet it, it's time when me get it It's gonna be alright, you're taking the full flight You're doing this alright, baby I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Gotta have contigo Una noche a lot, una noche a lot Ahí vas a tu boca I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Gotta have contigo Una noche a lot, una noche a lot Always a way the move, girl, baby, all be it one stop Tick a tick a tack, never gonna stop turn Let me high burn, when you're 3-6-10-10 Energy you give me girl on your own to work Sexy body shape when you're full of money girl Baby body tend to a rise of a nerve Long time ya look ya, you'm felician my way Let's play with you girl Stay with me girl Let's play with me girl La besta, la besta, la besta Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble If I touched your lips Would you laugh Oh please tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever If you can take One of your breath away Would you swear That you'll always be mine Or would you lie Would you run and ride Am I into you Have I lost my mind I don't care You're here tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever I will stand by you forever You can take my breath away I won't tell you I'll see you Bye 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 Oh, I just want to hold you I just want to hold you Oh, yeah I'm into things Have I lost my mind? Well, I don't care You're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain Oh, yeah I will stand by you forever You can take my breath away And I can be your hero I can kiss away the pain And I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero I can be your hero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias.